las comunidades de afrocolombianas o afroguaviarenses, en este caso, que han llegado desde diferentes regiones, en este caso desde diferentes municipios, y estuvieron reunidas contando justamente las propuestas que ellos tienen a nivel departamental para ese próximo diálogo vinculante. Claro que sí, Laura, estuvieron en los municipios del Retorno, de Calamar, de Miraflores y por supuesto San José del Guaviare, por eso vamos a empezar con Janet Rentería y Jaime, que viene de la parte de charras, para que nos cuenten qué son las propuestas que ellos tienen mediante los diálogos vinculantes de paz. Muy buenos días, mi nombre es Janet Rentería Aguilar, soy presidente y representante legal de una organización de mujeres afro, AmafroChun, y creo que debemos hacer parte de los diálogos vinculantes, ya que somos afro, y como acá en el departamento hemos visto que hemos sido muy, estamos muy quedados y muy olvidados por los gobernantes, nuestro gobernador, nuestro alcalde no se ha preocupado por los temas reales de la comunidad afro, entonces necesitamos que de verdad seamos incluidos dentro de los planes de desarrollo, pero que sea una inclusión efectiva, no que se quede en papel y que dentro de la inclusión vayan también los recursos, porque una inclusión y donde no se dejan recursos, pues de hecho que no va a pasar nada. ¿Qué temas importantes ustedes quieren mostrarle a las ministras que vienen a nivel nacional? Pues cultura, a nivel cultural nosotros tenemos una gran fortaleza, el gobierno lo sabe, además tenemos una, acaba de llegar una vicepresidenta afro, que ella reafirma y confirma pues la importancia que tenemos los afro dentro del territorio y dentro del país. Necesitamos que el gobernador y el alcalde se sienten con nosotros para poder articular con el país. Gracias Ingrid, mi nombre es Jaime, soy un líder comunitario afro y vengo en representación del Consejo Comunitario Coco Afro Guamed, de la región de Charras y el Bajo Guaviare. Las propuestas que traemos ante todo es primero la legalización de tierras, porque si no lo hacemos no hay nada. Segundo, arreglo de vías, no tenemos carreteras, sobre todo las terciarias. Y tercero, que sea la inclusión, porque es que aquí se habla de lo étnico, pero solamente para los indígenas y a los afro nos tienen invisibles. Otro tema sería también como la salud. O sea, cuando nosotros vamos a buscar salud, nos damos cuenta de que nos toca hacerlo como un cualquiera. Cuando nosotros tenemos políticas que dicen que somos comunidades étnicas y que debería ser como los indígenas, deberíamos tener prioridad. Buenas tardes, mi nombre es Henry Valencia, soy representante legal del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba. Y pues, teniendo en cuenta las problemáticas que tenemos en los territorios, pues queremos hablar con el gobierno central, traer varios temas de las necesidades. Primero que todo, pues, tenemos varias falencias allá. Una de las falencias es lo que es la carretera, la vía de penetración. Segundo, la salud. Tercero, la agricultura, que es uno de los temas fundamentales para la supervivencia de la población afro, de la cual en este momento, pues, estamos en una crisis bastante delicada. Y, pues, vamos a esperar a ver qué acuerdos y a qué podemos llegar con el gobierno central. Sí, sería muy bueno, pues, que las otras organizaciones hacer un documento en el cual salga sustanciado la necesidad generalizada que tiene Miraflores, porque es que tenemos una necesidad muy grande. Y, entonces, ya es hora y sería la oportunidad. Ya que tenemos vicepresidenta, pues, vamos a ver en qué nos pueden apoyar y hasta dónde puede llegar el apoyo del Estado. Y también estuvimos hablando con líderes no solamente de Calamar, sino también del retorno, para que nos hablaran de esas propuestas que tienen frente al gobierno. Buenas tardes, mi nombre es Nelly Murillo López, soy el enlace afro municipal del municipio de Calamar. Pues, la propuesta es, primero, que se reatíen los diálogos de paz con todos los grupos al margen de la ley, porque queremos la paz total, también queremos que se haga una caracterización general para el departamento, para saber realmente cuánta población afro hay en el departamento, pero que se haga de forma consciente, una cosa con mucha seriedad. Y, también, que se reactive el capítulo de la reforma rural integral para la mujer campesina y las mujeres negras. Mi nombre es José Gustavo Hurtado, vengo de la bebé de La Paz, viviendo en Santo Gloria. Lo primero que yo indico para esta comunidad es la vida. Tenemos, de todas formas, un territorio, un consejo comunitario, ya se puede decir legal. Y, el centro de salud que tenemos, está un poco siempre. Está bonito, pero no hay medicamentos, no hay médicos. También, le digo al señor alcalde de San José, para ver si los puede apoyar en algo para vivir el consejo comunitario de La Costeñita, como representante del río y representante del consejo comunitario. Necesitamos salud, necesitamos vivienda, necesitamos educación. La hay, pero no hay para muchas veredas como tal. ¿Cómo va la reunión y cómo se están preparando desde las comunidades afro, desde el Guaviare, para esos diálogos vinculantes de parte en Veneda Marandúa? Mucho gusto, mi nombre es Silvana Reslepo, yo soy el enlace departamental de la Gobernación. Desde ahorita, las comunidades negras, afrocolombianas, paizales y palenqueras, nos estamos reuniendo para articular y socializar entre los cuatro municipios todos los proyectos, programas y demás para el Plan de Desarrollo Nacional. Estamos precisamente haciendo la articulación con cuatro municipios, el cual es San José, Calamar, Retorno y Miraflores. ¿Qué esperan de las conclusiones de esto? Esperamos que por fin se nos tenga en cuenta, que por fin nuestras necesidades sean escuchadas y sobre todo sean desarrolladas con las necesidades que realmente necesitamos. Laura, pues ellas la tienen clara, definitivamente ya tienen y van a estar terminando este documento que van a ser llevados a estos diálogos vinculantes de paz para que sean escuchados de parte de esas comunidades afro que hay aquí en el departamento del Guaviare y que son muchas.